Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros y una vez más en uno de los webinars que hacemos sobre innovación en temas de movilidad y colaboración. En esta ocasión, bueno, pues tenemos la suerte de contar con Charo, con Charo Cornejo, que nos va a presentar la estrategia de digitalización de las infraestructuras de carreteras. Luego, para los que no nos conozcan rápidamente, bueno, comentamos un poco lo que hacemos y luego también tenemos un panel importante donde hablaremos de la innovación, la digitalización, de las infraestructuras y de los grandes operadores de movilidad. Simplemente para que los conozcáis, pues por un lado tenemos a Charo, a Charo Cornejo, que es directora técnica de la Dirección General de Carreteras del MIGMA. Por otro lado, y ya en el panel, tendremos a Antonio García, el director de operaciones del Grupo Avanza. Carlos Hacha, director de operaciones y responsable del Digital Office de Alza. Javier Serra, director de tecnología e innovación de Avertis Autopistas. Antonio Bavio, director de industria transit de Smart Cities. Iñaki González, responsable de desarrollo de negocio de Mastercard. Y por último, Rafael Fando, que lleva toda la parte, director del Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes de Ferrovial. Así que, si te parece, para no perder más el tiempo que estamos deseando escucharte, Charo, yo dejo de compartir y tú nos puedes presentar lo que has preparado. Simplemente recordar, al final vamos a intentar, aunque somos muchos y hay muchos ponentes, pero vamos a intentar también dejar un tiempo de 10 minutos, al final como mínimo, 10-15 minutos, para que pueda ver también, preguntar al público. Nuestros encuentros también son muy informales y digamos que queremos también que la gente ponga preguntas pertinentes o impertinentes también a veces sobre la temática y al final lo podéis dejar en los comentarios, podéis, si queréis, anotarlas y nosotros, las que podamos, pues las transmitimos. Adelante, Charo. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Perfecto. Os voy a hablar de la digitalización de las infraestructuras viarias. He dividido mi charla en cuatro partes. La primera es para poner dónde estamos, cuáles son las carreteras sobre las que actuamos, etc. Luego hablaré de la digitalización de nuestra gestión. Luego la digitalización de las infraestructuras en lo que ya estamos abordando. Y luego el futuro que se nos presenta con la conducción autónoma y conectada. Entonces, únicamente para ponernos en contexto, deciros que la distribución del tráfico en el interior de nuestro país se produce mayormente por carretera. Prácticamente el 86% de los viajeros que circulan por nuestro país lo hacen por carretera y prácticamente el 95% de las toneladas que se transportan lo hacen también por carretera. Es una idea para que veáis la importancia que tiene la carretera dentro del sector transporte en nuestro país. Esta es la red de carreteras que gestionamos con el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Transportes. Y esta es una imagen de lo que supone nuestra red en el contexto de toda la red de carreteras. Las carreteras hay parte del Estado, de comunidades autónomas y de diputaciones y cabildos. De manera que la red que pertenece al Estado es el 16%, pero por ella circula el 52% del tráfico total. Es decir, soporta mayormente todo el tráfico que circula por las carreteras del país. Y ya sin más voy a entrar en la primera parte que es la digitalización de nuestra gestión. Actualmente funcionamos con sistemas de gestión, como en cualquier empresa. En sus imágenes ven el sistema de gestión de puentes. Funciona de manera que cada operario vigila periódicamente todos los puentes, va con una tablet, los puntúa, analiza cada uno de los parámetros, pone una nota para cada uno de ellos y en función de la nota que se introduce en el sistema de gestión se decide si hay que actuar en el puente o no. En el caso de la señalización vertical tenemos inventariadas todas las señales, con su antigüedad, sus planos, su forma, el contenido, etc. Por ello, cuando hubo que reducir la velocidad en la anterior crisis que tuvimos, pues fue muy fácil identificar todas las señales que teníamos a 120, dónde estaban ubicadas, etc., a la hora de cambiarlas. Tenemos un sistema de gestión de firmes que nos permite también anticiparnos y saber cuándo tenemos que actuar y dónde. Un sistema de gestión de la conservación ordinaria, donde tenemos inventariados todos los elementos de la carretera, pórticos, señales, barreras, etc. Un inventario de ejes que ahora mismo lo tenemos únicamente en Murcia, pero que queremos hacerlo para todo el país. Y otros modelos para la gestión de nuestro patrimonio, en este caso es la explotación, conocer las líneas de dominio público, etc. Tenemos todo esto, pero la realidad es que estos sistemas de gestión, entre ellos no se entienden. ¿Qué queremos hacer? Ir hacia el BIM. Pero no el BIM como está entendido de manera general, sino qué necesitamos nosotros, como Dirección General de Carreteras, qué expectativas tenemos y qué queremos de BIM para nosotros. ¿Por qué? Porque el BIM es un modelo concebido para la edificación. La edificación son elementos puntuales en tres dimensiones. Este sería el ejemplo de una ciudad y determinados edificios en los cuales se ha utilizado la tecnología BIM. Pero esta es nuestra realidad. Toda la ciudad sería BIM. Nosotros tenemos una red, como he comentado antes, de 26.000 kilómetros, que la gestionamos casi 2.000 personas, con un presupuesto de 2.100 millones, y que generamos el año en unos 10.000 documentos. analizando todos los documentos que manejamos, pues para cualquier proyecto que se va a licitar, que pasa por cada una de las direcciones que tenemos y todos los pasos que llevan, pues la realidad es que para 700 contratos vivos la cantidad ingente de documentación que preparamos, que necesitamos, que nos exige la ley de contratos, la ley de procedimiento administrativo, etcétera, es impresionante. Por ello, hemos dividido nuestro modelo hacia dónde queremos llegar en tres partes. Una primera, que sería la gestión digital del expediente. Otra, lo que se entiende tradicionalmente por BIM, que es el BIM de proyecto y obra. Hago un proyecto, lo modelizo y luego construyo. Y la parte en la que estamos trabajando más a fondo ahora mismo, que es el modelo digital de esos 26.500 kilómetros de carretera que tenemos y, a la vez, su representación gráfica de los datos. Nos hemos impuesto unos objetivos a corto, medio y largo plazo con idea de, en dos o tres años, tener el BIM completamente implantado en nuestra red. Hemos empezado ya con algunas pruebas. Por ejemplo, el proyecto de ampliación del puente centenario de Sevilla ya se ha hecho una parte de él en BIM y hemos hecho pruebas con algunos otros elementos. Voy a iniciar ahora mi segunda parte. que es la digitalización de la infraestructura propiamente dicha. Tenemos una aplicación de la que nos sentimos muy orgullosos, que es la monitorización en tiempo real de los puentes singulares. Este, por ejemplo, es el puente del Vinalopó. Tenemos colocados dispositivos para medir la temperatura porque es un puente metálico. O el puente Alconétar, que tiene una losa metálica, un arco metálico con una losa de hormigón, donde medimos temperatura y comprobamos, dado que la temperatura afecta de diferente manera al acero y al hormigón, comprobamos los movimientos en las juntas, que también están medidos. Aquí los sensores que tenemos midiendo la temperatura. Y un proyecto que estamos haciendo de manera singular es la monitorización preventiva del puente del Centenario. Este puente es el que vamos a realizar la obra. Ya está en licitación. Está en una fase ahora mismo de estudio de las ofertas. Teníamos varios indicios de que los tirantes están en mal estado. Entonces, hemos monitorizado los 88 tirantes. Hemos podido comprobar cómo en alguno de ellos hemos podido detectar el paso de alguna de las borrascas que se han producido recientemente. Hemos comprobado, además, que no solo le afecta al viento, a los tirantes, sino también cuando hay humedad, con efecto de la lluvia. Y la realidad es que estamos recogiendo ahora mismo mil millones de datos diarios que se están procesando en tiempo real, que se transmiten en tiempo real y que podemos vigilar diariamente en las oficinas del Ministerio. Otro puente que tenemos monitorizado de manera muy singular es el puente de Cádiz. Este puente es un puente muy singular por su longitud, altura, etc. De él medimos muchísimos parámetros. Tenemos caracterizado el gradiente térmico, el viento, el efecto estructural del tráfico, el efecto estructural del viento. De hecho, en función del viento que se produce en el puente, puede ser necesario cortar a ligeros, a pesados o únicamente a vehículos, motos, bicicletas, etc. Otro aspecto en el que trabajamos es el inventario de firmes que he mencionado anteriormente, que además de recoger todas las actuaciones que se hacen, realizamos unas mediciones periódicas para ver el estado del firme, medimos las deflexiones, con el perfilómetro láser medimos la regularidad, medimos con el georadar los espesores reales del pavimento, con el screen medimos el deslizamiento o medimos el ruido de la rodadura. Con ello podemos hacer nuestras técnicas de evaluación y gestión del patrimonio. Pero a donde vamos es a la instrumentación de secciones para poder conocer en tiempo real, igual que hacemos con los puentes, y poder conocer de verdad cómo se nos deteriora la carretera y por qué causa. Si es por despegue de capas, si es mala ejecución no sobrecarga debido al paso de los camiones, etc. Realizamos también medición automática en algunas secciones para comprobar el paso de los vehículos pesados con el objetivo de modelizar el comportamiento del firme. Y otro aspecto en el que estamos trabajando ahora y que es de completa actualidad, es un sistema de ayuda a la toma de decisiones cuando nieva nuestras carreteras y tenemos que gestionar la vialidad invernal. Actualmente nosotros, la Red General de Carreteras, la tenemos dividida en 150 sectores. Cada sector tiene un plan operativo de cómo funciona, dónde tiene las quitanieves. En cuanto tenemos el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, las quitanieves se colocan estratégicamente en los enlaces. Tenemos puntos donde recoger la sal o la salmuera. Ahora, pues habréis visto silos en las márgenes de la carretera que es donde recargan los camiones para no tener que ir a la planta, etc. Y cuando la temperatura llega a 4 grados, por debajo de 4 grados, se despliegan las quitanieves extendiendo el sistema preventivo o curativo en el caso de que esté nevando. Pues bien, esto se hace de una manera siempre así, sin tener en cuenta, si estamos hablando de tramos de carretera que estén siempre en Umbría, donde se forman metisqueros, sin tener en cuenta que la temperatura que nos da la Agencia Estatal de Meteorología es temperatura ambiente. Entonces, estamos trabajando en dos tramos de nuestra red en los que hemos colocado sensores de verdad de medición de temperatura y humedad en el pavimento. En función de la humedad real en cada uno de los puntos que hemos colocado estos sensores, en función de su temperatura y su humedad, hemos diseñado, hemos testado una aplicación para que los camiones realmente extiendan más o menos sal o salmuera en función de la necesidad real en cada tramo de carretera. De manera que sea automatizado y no dependa del conductor que circula en ese momento dirigiendo el vehículo o de cualquier aspecto que no está regulado. Ya entro en mi última parte de la charla, que es lo relativo a la conducción autónoma y conectada. Los retos y oportunidades a los que nos enfrentamos con la conducción autónoma y conectada. Como saben todos, ahora mismo los vehículos que circulan por nuestra carretera ya algunos alcanzan el nivel 2, se está trabajando para el nivel 3 y la realidad es que estos vehículos únicamente necesitan de la red de carreteras un pavimento que esté en buen estado y una señalización en un estado adecuado. ¿Qué podemos hacer nosotros para colaborar con esta conducción autónoma? Pues estamos en conversaciones con los servicios proveedores con las empresas proveedoras de servicios GPS para poder avisar de cortes de carretera, de obras, de cambios de señalización, etc. ¿Qué datos que recogen los vehículos ya hoy en día nos sirven a nosotros para gestionar nuestra red? Pues bien, hoy en día los vehículos llevan ya sensores de... cuando un coche desliza ese dato se recoge, se recoge el punto de la carretera donde ha deslizado y además se conoce la velocidad real, se puede conocer la velocidad real en cada uno de los puntos de la carretera. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros diseñamos las carreteras en función de unas fórmulas para que el conductor siempre tenga el control del vehículo porque disponga de la visibilidad y el tiempo de reacción para... a la hora de tener que frenar por cualquier incidencia que haya en la carretera o pues un animal que cruza la carretera, un accidente, etc. Pues bien, si nosotros podemos conocer la velocidad real a la que circulan esos vehículos en puntos donde hemos disminuido la velocidad, podremos rediseñar nuestras fórmulas de cálculo. Podemos diseñar las fórmulas para modificar los acuerdos verticales, los radios de curvas, distancia de visibilidad, etc. Puntos que nosotros ahora pensamos que hay que bajar la velocidad en una autovía de 120 a 100 o a 90. si comprobamos que los vehículos pasan a 120 y no hay accidentalidad, podremos reajustar esa señalización a la velocidad real de la carretera. Por otro lado, esos datos que recogen las empresas cada vez que un vehículo desliza nos ayuda a nosotros para esas mediciones que he comentado anteriormente que hacemos del estado de la carretera, de las deflexiones, el IRI, que es la regularidad, el deslizamiento, etc. Si yo sé en qué puntos de la carretera se está produciendo un deslizamiento en los vehículos, yo puedo gestionar, como dice un general de carreteras, podemos gestionar mucho mejor nuestros medios. No tenemos por qué hacer una medición anual de toda la red sin únicamente disponer esos medios en los puntos donde ya sabemos con anterioridad que se está produciendo ese deslizamiento. Además, el controlar eso nos permite también ajustar mucho mejor nuestros medios de vialidad invernal. Donde sabemos que se desliza, tendremos que echar más sal o más almuera para evitar ese deslizamiento. También nos permite a nosotros conocer el saber dónde está ubicado cada vehículo, nos permite gestionar la oferta y la demanda diaria. Ya existen numerosas empresas que nos ofrecen servicios para conocer los itinerarios reales que hacen los vehículos, las intersecciones que utilizan más o los giros que hacen en cada una de esas intersecciones. Esto nos permite a nosotros gestionar mejor el patrimonio, pero además poder decidir con antelación cuándo hacer un carril en caso de carriles reversibles, cuándo cambia de sentido el carril, poder aplicar tecnologías de run metering para cerrar entradas a la carretera, incluso en un futuro, por qué no, cerrar carriles sin poner barreras o un pago de peaje superior en el caso de querer circular a distinta velocidad por un carril o por otro. ¿Qué ventajas nos van a ofrecer los vehículos cuando la conducción sea completamente autónoma? Pues podremos hacer un mejor aprovechamiento de la infraestructura porque podremos reducir el ancho de los carriles. Asimismo, podremos hacer intersecciones más compactas porque los vehículos llevarán unos movimientos predeterminados. Asimismo, el fenómeno de platooning que ya ha habido pruebas en Alemania, el convoy de camiones que consigue un ahorro de combustible, dicen que han calculado en Alemania entre el 10 y el 17%, con ese ahorro también en emisiones de CO2 a la atmósfera, con un importante incremento de la seguridad vial, un incremento de la capacidad de la infraestructura entre el 200 y el 300%, caben más vehículos en el mismo carril y qué reto nos implica a nosotros como gestor de la infraestructura. Ir más vehículos pesados en menos longitud de carretera nos obliga a nosotros a comprobar, a recalcular los puentes de grandes luces y a calcular los carriles por los que circulan siempre esos camiones por las mismas rodadas, calcular el pavimento a fatiga por el paso de estos vehículos. ¿Qué otras ventajas o qué mejoras vamos a tener? Por supuesto, una mejora de la seguridad viaria, una mejor asistencia a los accidentes detectados por los vehículos o por los ITS colaborativos que existen en la carretera y sobre todo y la más importante es la mejora de la seguridad de los trabajadores de la carretera. Suponemos que estos vehículos no van a tener los despistes humanos que por desgracia ha habido un fallecido esta semana y la semana pasada tuvimos otro en trabajadores de nuestra carretera. Hemos trabajado junto a ITS España para hacer una categorización de nuestras carreteras en función de su inteligencia. O sea que igual que los vehículos están clasificados de 0 a 5 hemos hecho una clasificación de nuestras carreteras en función de su nivel de inteligencia para poder priorizarlas y poder ofrecer unos servicios a los vehículos tasados. Una carretera de nivel 1 ofrece unos servicios de nivel 2 otros etcétera. También con mucho cuidado no queremos que la carretera se convierte en un ferrocarril es decir no queremos o entendemos que los vehículos autónomos no deben circular únicamente por los vehículos que tengan estos servicios ITS porque entonces la carretera perdería la versatilidad que tiene y se convertiría en algo semejante a un ferrocarril a una línea de ferrocarril. ¿En qué fase estamos ya para terminar? Pues estamos en una fase de diálogo primero un diálogo internacional ya hemos firmado un protocolo con el gobierno de Francia para poder hacer pruebas en corredores comunes de vehículos autónomos es importante para la industria de los vehículos comprobar que al pasar de España a Francia el vehículo es capaz de leer las mismas señales interpretarlas interpretar los mismos mapas que tienen implantados las marcas viales son diferentes etcétera y estamos en conversaciones con el gobierno de Portugal para hacer algo semejante estamos en fase de diálogo también con sectores implicados la industria los servicios las empresas de servicios proveedores de GPS y con otras administraciones de carreteras por supuesto y nada más muchísimas gracias y bueno estoy abierta a cualquier duda que pueda haber después en el periodo de preguntas bien Charo muchísimas gracias te agradecemos porque no todo el mundo conoce todo lo que tenéis en mente a nivel de infraestructuras de movilidad que claramente no es poco y que también está muy a vanguardia de todo lo que se está haciendo en Europa y en el mundo en general y luego si te puedes quedar también al panel o después por si hay alguna duda pues perfecto continuamos si os parece a ver si me dejas esto bueno brevemente nosotros somos el Connecting Mobility Hub básicamente lo que hacemos es articular un ecosistema de innovación en movilidad nuestra intención es lanzar proyectos de innovación con ciudades con empresas grandes pequeñas startups inversores para poder acelerar precisamente todo este tránsito hacia una movilidad sostenible desde los diferentes verticales movilidad service movilidad multimodal movilidad eléctrica todo el tema este que tiene que ver con infraestructuras que nos toca hoy tanto en las ciudades en las carreteras en general y también con la movilidad con la logística urbana bueno estamos principalmente en España aunque también hacemos proyectos en otros sitios y bueno pues contamos con trabajamos de forma muy cercana tanto de una base de innovación de startups como de todo tipo de organizaciones de corporaciones y también de inversores hay una parte que hacemos también que forma parte importante que son temas de comunicación y demás somos partners bueno pues de diferentes eventos donde queremos llevar precisamente para que se conozcan todos estos proyectos que está llevando a cabo tanto las administradoras administraciones como grandes y pequeñas empresas por eso tenemos un que organizamos con IFEMA esta feria traffic que va a estar muy enfocada en la movilidad que será en junio si nos dejan de todas formas será un evento híbrido para ir regulando según lo que nos vayan dejando y también empezaremos en febrero a hacer cosas cosas pues como lo que estamos haciendo hoy y otras pues para ir contando y profundizando más en la innovación de todas estas temáticas hablaremos de mucha parte de infraestructuras también de la gestión del tráfico de los aparcamientos que eran las temáticas más clásicas de traffic la seguridad vial y luego incorporamos otras pues que tienen que ver con con el smart mobility con el mobility a service movilidad multimodal y el last mile pretendemos atraer cada vez más lo importante es que van a estar las grandes ciudades o por lo menos esas 150 donde tienen que desarrollar esas zonas de bajas emisiones donde tienen que controlar más todo el tema de la producción con lo cual donde son más sensibles que son todas pero donde son más sensibles a la movilidad sostenible con lo cual esperamos tener también bastante bastante asistencia y bueno sin más ahora lo que voy a hacer es vamos a dejar con con Fernando Vallejo que es el director de innovación y sistemas en Global VIA que va que va a moderar el panel que veis a continuación bienvenidos a todos los panelistas gracias por estar Fernando si quieres te dejo esta slide y cuando tú me digas pues la la quito nada déjala ahí si quieres de fondo que no va a molestar y nada muchas gracias muchas gracias por darme paso entiendo que se me escucha que he quitado y se te escucha perfectamente bueno pues lo primero de todo más que moderar voy a escuchar con mucha atención porque yo creo que habéis hecho un gran esfuerzo por aglutinar en este panel a grandes referentes del mundo de las infraestructuras del mundo de la operación bancaria y lo que está asociado a la movilidad en general y va a ser muy interesante escuchar un poco los proyectos que estáis que estáis haciendo cada uno de vosotros también por supuesto espero que estemos todos bien esto de la pandemia hace que nos tengamos que ver en virtual y espero que próximamente estas cosas se sigan haciendo y además también podamos vernos un poco tocarnos un poquito más de lo que lo que hacemos ahora así que voy a vamos a empezar con una una serie de preguntas yo voy a ir dando pasos a cada uno de vosotros para que nos vayáis contando y a ver si logramos llegar al final y si no pues bueno hasta donde lleguemos y dejamos un ratito para alguna pregunta si quieres Sergio que alguien pueda hacer a través de ello bueno yo creo que ahora mismo nos estamos enfrentando como usuarios a un mundo en el que nos esperamos cada vez más soluciones globales en tu en digitales en todos nuestros desplazamientos y yo sé que cada una de las compañías y de los operadores que están aquí están haciendo y están apostando por proyectos que van un poco en esta línea entonces ya sea desde el punto de vista de la infraestructura de la gestión del pago de la operación de la movilidad bueno pues me gustaría que nos contarais a todos y que compartierais en la medida que podáis esos proyectos voy a empezar por dando paso Antonio García Pastor como decíamos director de operaciones del grupo Avanza que lleva allí ya casi 6 años y también ha ocupado puestos de responsabilidad en el consorcio regional de transportes de Madrid y también es vicepresidente del comité de autobuses de la UIT o sea que bueno como veis un perfil muy interesante Antonio si estás por ahí no sé si nos puedes contar cómo afrontáis vosotros desde el grupo Avanza estos retos sí Fernando ¿me oyes? perfectamente perfecto oye pues en primer lugar voy a ir rápido porque entiendo que tenemos el tiempo limitado y bueno y todo lo que planteas pues es muy interesante y daría para estar comentando y discutiendo un montón de tiempo en primer lugar gracias Fernando Sergio y a los organizadores del webinar por esta oportunidad y yo creo que muy interesante este intercambio de bueno de visiones y de experiencias que vamos a tener respondiendo un poco a lo que nos decías bueno estamos la verdad es que la explosión tecnológica de los últimos años ha venido acompañada en los últimos tiempos desgraciadamente por unas obligaciones determinadas por una pandemia pero esto no ha dejado al contrario incluso ha alentado más algunos aspectos dentro de las empresas como la nuestra que como sabéis es uno de los principales operadores de transporte público en España junto con Narsa que nos acompaña también en este panel y nos ha alentado entiendo a incluso ampliar más y tratar de desarrollar muchos más proyectos de los que empezábamos a estar ya metidos pues antes de la pandemia es un mundo antes y post pandemia ¿no? Muy brevemente y sin entrar en mucho detalle os puedo comentar algunos de los temas en los que estamos ahora mismo en mayor o menor grado desarrollando dentro de este tipo de retos y de proyectos atendiendo a las necesidades del usuario por ejemplo estamos afrontando de forma completa una migración y un planteamiento nuevo sobre todos los métodos de pago que tenemos en la empresa nuestra empresa igual que otras grandes empresas dedicadas a la movilidad al final estamos operando un conjunto de contratos bien sea de transporte urbano bien sea de transporte metropolitano de también tranvías autobús larga distancia bicicletas en nuestro caso también entonces todo esto y cada una de ellas pues tiene un entorno en cuanto a las características de tarificación de estructura tarifaria que existe administraciones que intervienen que podéis imaginar que es bastante lío estamos tratando como os decía dentro de este replanteamiento de todos los métodos de pago pues tratar de ir pensando y centrando en el usuario que al final es un poco el core de cualquier empresa como la nuestra de servicios en este caso de transporte público al ciudadano pues desarrollando métodos de pago que incorporen pues las últimas tecnologías desde pagos mediante virtualización de títulos implantación también posible de pago con tarjeta bancaria con env luego tenemos un representante de mastercard también que nos podrá hablar al respecto este tema de los métodos de pago tienen una implicación en cuanto a la propia infraestructura de cuáles son las validadoras y las canceladoras en los autobuses y tienen mucho más porque detrás de ello también hay una estructura tarifaria que está también en permanente cambio y en revisión junto con las administraciones como anécdota el otro día en el congreso IT Trans organizado por UITP hubo una intervención en Alemania de una nueva forma de zonificación tarifaria en la ciudad de Karlsruhe en la cual la propia la zona de transporte se ha definido por el propio usuario utilizando los dedos en su módulo para dar una idea de cómo está evolucionando este tema todo este tema de los métodos de pago además se complementa también realizando y vamos a sacar pues ya el mes que viene una prueba también de un sistema de movilidades de service más en la ciudad de Zaragoza y va a ser también pues una experiencia muy importante para ver cómo a nosotros nos interesa conocer estos sistemas por supuesto como operadores en este caso en Zaragoza pero también la forma de colaborar con las plataformas tecnológicas que están detrás de este tipo de sistemas y también colaborar con el resto de usuarios porque al final lo que parece que se deduce de todo estos sistemas sobre todo de pago y tendiendo a la multimodalidad y intermodalidad es que exige una colaboración entre todos los distintos operadores o empresas o plataformas y administraciones que intervienen en el transporte urbano como os decía Más es otro de los proyectos estrella tenemos muchas pruebas con digitalización con pequeñas apps dirigidas muy al usuario que les da desde no solamente el sistema de pago y navegadores sino también tema de temperatura de estado del tráfico de estado de ocupación de los vehículos aquí hay una miríada de startups que en los últimos tiempos todavía para que os hagáis una idea cada mes estamos analizando tratando de analizar conjuntamente con nuestra matriz en México pues del orden de unas 10, 12, 15 startups que van apareciendo algunas de mayor interés y otras sin ningún interés la propia en cuanto a infraestructura que comentabas nuestra peladuras como la nuestra pues lógicamente la infraestructura además de las instalaciones está dirigida sobre todo a los vehículos y en vehículos también ha habido en los últimos años una verdadera explosión en cuanto a tecnologías la electrificación pues está en una fase avanzada pero todavía queda bastante la introducción de vehículos de hidrógeno también es otra de las de las partes y estamos también muy interesados y estamos realizando algún proyecto de vehículo autónomo precisamente a principios del mes que viene inauguramos un vehículo que en el marco de un proyecto del CDT pues vamos a probar a testar en el puerto de Málaga un vehículo de 12 metros con un nivel 2-3 vamos a decir de automatización que bueno pues vamos a también nos interesa para ver las lecciones aprendidas que podamos recoger y finalmente por mencionar dos temas también en los cuales estamos inmersos temas de transporte a la demanda que es un poco también utilizar todas estas tecnologías para adaptar la oferta de transportes al usuario estos tienen varios ángulos y varios temas pues a discutir uno de ellos es el tema regulatorio que luego quizás comentemos y luego estamos también tratando de lanzar algún proyecto de inteligencia artificial aplicada a la operación esto tiene que ver con el usuario pero también con la propia con los propios procedimientos operativos que aplicamos en nuestros vehículos gestión de vehículos con alta ocupación refuerzos accidentes incidentes etcétera yo creo que esto he ido muy rápido pero por lo menos he tratado de dar una visión muy grande de todos los proyectos que no son pocos en los cuales estamos metidos pues muchas gracias Antonio yo me quedo con muchas palabras hemos hablado de más de apps de hidrógeno electrificación startups que siempre están ahí las pruebas de autonomía que vais a lanzar transporte bajo demanda inteligencia artificial un montón de cosas sin duda alguna vamos a vamos a mirar al otro lado de la cámara vemos a yo veo a Carlos Carlos Hacha que es el Chief Digital Officer de Alsa lleva 22 años ni más ni menos de su vida profesional en Alsa por distintos por distintos lugares y en distintas direcciones servicios corporativos también en Alsa Chile un saludo para todos los chilenos que nos estén escuchando muchas ganas de volver por allí y muchos de vosotros seguro que también tenéis negocios en ese país cuéntanos Carlos también habéis tenido yo he visto recientemente también algún tema de autonomía autobuses cuéntanos un poco cuál es vuestra perspectiva vuestros proyectos en este sentido estas soluciones de movilidad nueva bueno buenas tardes lo primero bueno quería agradeceros la posibilidad de participar en este panel impresionante con todos los diferentes actores que tenemos y lo primero muy agradecido si me parara a contar lo que lo que estamos haciendo muy probablemente repetiría casi punto por punto lo que lo que Antonio ha comentado yo creo es buena noticia que los diferentes actores operadores de movilidad estemos con niveles de alineamiento pues muy alto lo que parece muy claro o es muy claro es que lo que lo que estamos viendo es que en los últimos tiempos lo que lo que está pasando es que hay un cambio en los comportamientos de las personas no solo de los usuarios de transporte público sino nosotros mismos como personas sino también en nuestros modelos de relación personal laboral estamos cambiando nuestros hábitos ni que decir tiene que además el tema de la pandemia los ha cambiado más de golpe y más difícilmente vamos a volver atrás ¿no? ¿qué es lo que andamos buscando todos? bueno pues ahí hay una serie de palabras una serie de cuestiones que es poner al cliente al usuario en el centro y cómo el gran reto es cómo poner al usuario en el centro siendo diferenciales cómo mantienes o incrementas tus niveles de servicio de manera que das al usuario lo que lo que nos está pidiendo eso como prestadores de servicio público nos hace asumir una serie de retos que se traducen en esos proyectos ¿no? en esas iniciativas todas esas iniciativas por descontado todos estamos cambiando los medios de pago pero no nos cambiamos por capricho sino porque sabemos que son buenos para facilitar el acceso facilitar la información simplificar también ¿por qué no? desde un punto de vista operacional de la compañía las cosas que hacemos y cómo las hacemos ¿no? entonces asumimos esos retos como prestadores de servicio público y estamos en esa en esa pelea y sí me comentabas me preguntabas acerca de de temas de buses autónomos tenemos en marcha ya funcionando como una línea una línea del consorcio de transportes de Madrid un bus autónomo funcionando en modo 4 funcionando real en modo 4 podría podría estar funcionando en modo 5 por cuestiones de seguridad y demás pues no lo no lo hace y la verdad es que es una iniciativa pues que pensamos que se puede trabajar y lo que debemos es trabajar en ese círculo virtuoso de vehículo conectado vehículo eléctrico y vehículo autónomo que seguro trae muchas buenas noticias de cara de cara a la movilidad pública sin embargo aquí dentro de estos proyectos lo que está pasando también y lo podemos comentar luego un poco más adelante es que se se están produciendo nuevos equilibrios o reequilibrios entre los actores y la entrada de diferentes de diferentes empresas startups y demás pues nos hace plantearnos muchas cuestiones acerca de cómo va a funcionar el sistema de la movilidad y cómo interactúa el sistema de la movilidad con los demás hasta ahora creo que hemos pecado todos de excesivo individualismo y podemos ver cada uno de nosotros iniciativas impresionantes pero si somos capaces de darle un punto más de cohesión y la tecnología nos puede ayudar podemos hacer mucho en favor del transporte público con esfuerzo de todos tenemos luego tiempo para comentar si queréis muy bien oye te voy a pedir un extra plus del autobús autónomo así que que insight o así que nos podrías decir que te ha llamado la atención después de estos meses que habéis tenido de experiencia algo que puedas compartir así rápido pues la verdad la primera la primera que te llevas es lo sencillo que resulta una vez que lo que lo tienes en marcha lo sencillo que resulta conseguir unos indicadores de operación buenísimos cuando tiendes a pensar que será difícil que será más complicado es más sencillo de lo que todo todo lo que has venido viendo en el proyecto te imaginas y la verdad es que pensamos que con ese nivel de experiencia que estamos cogiendo es fácilmente fácilmente replicable en otros sitios por otro lado la buena recepción de los de los usuarios es algo que a todo el mundo le gusta ahí en el campus de la universidad autónoma que es donde está pues lo cuidan y lo han hecho como algo que quiere que sea suyo entonces es una iniciativa creo que muy bonita de de movilidad que hace que que se mire con otros ojos a todo este sector Muy bien pues muchas gracias Carlos me quedo con pues con los los cambios de los de los usuarios los hábitos cómo van cambiando cómo nos tenemos que adaptar cómo tenemos el reto de mejorar el servicio de nuevo aparecen los métodos de pago y ahí tenemos a Antonio Iñaki que luego nos contarán un poco de su perspectiva y efectivamente los nuevos actores que entran y que hacen repensar nuestra situación y nuestro individualismo que ahora quien no tiene un más en su vida parece que que le pasa algo no le falta vamos al mundo de las infraestructuras tenemos a a dos tótems vamos a empezar por Xavier si si no te importa Xavier es el director de tecnologías e innovación de Avertis Autopistas también lleva una una larga trayectoria en Avertis con múltiples funciones de consultoría de desarrollo operativo tanto en España en Estados Unidos Puerto Rico por lo tanto una trayectoria muy envidiable hace poco salía la noticia de la colaboración con IBM para el tema de autopistas más innovadoras y muchos tantos otros proyectos Xavier cuéntanos un poquito tu perspectiva desde más de la infraestructura aunque ya es difícil poner los límites de donde está cada uno de nosotros en este mundo de la movilidad es correcto primero muchas gracias por la invitación un placer estar aquí y obviamente con el panel que hay da para estarnos tres horas o cuatro no una y seguro lo disfrutaremos toda la tarde pero bueno intentaremos ser lo más concisos posibles bueno desde un punto de vista de la parte de infraestructuras y de autopistas Charo ha hecho una foto muy buena del tema de servicios que se hace con lo cual ella ha aspirado también la parte de pavimentos realidad obviamente todo este tipo de cosas también la estamos realizando y temas innovadores dos de los proyectos precisamente con IBM son intentando basarse en IoT o en Big Data o Inteligencia Artificial pues temas de gestión de pavimento de repavimentaciones o tema de vialidad invernal también yo me voy a centrar porque como no tenemos tanto tiempo simplemente ahora en pues los dos principales el tema que sería el cobro de peaje y el tema de la vialidad y luego de la pincelada el tema del más entonces la parte de peaje obviamente todos sabemos que aquí como país bueno estamos pendientes del replanteo de modelo que tengamos que definir y mientras mantenemos nuestro sistema tradicional de barreras obviamente esto está obsoleto y si se da un paso para adelante el tema pago por uso lo que son temas de tecnologías de innovación empresas como la nuestra compañeros como Rafael etcétera pues fuera de nuestras fronteras ya has nombrado Chile o Estados Unidos o otras obviamente lo que es un tema de peaje siempre ya es sin barreras todo lo que son tecnologías de pórticos temas de free flow con sea con el Viate como lo conocemos aquí o el sticker que está por allá sea temas de reconocimiento de matrículas temas de inteligencia artificial con visión de cámaras todo este tipo de desarrollos se hacen a nivel de pago recientemente una tecnología que sí que es novedosa y la hemos puesto aquí en la autopista de UCAT es el pago con el móvil este pago con el móvil donde nosotros no lo conocemos en otro lado el móvil hace del mismo dispositivo Viate con lo cual en la autopista entre Sitges y el Vendray tú te descargas una aplicación y pasas con el vehículo con el peaje detecta la antena y te abre como si fuera un Viate normal y corriente y esto está aprobado también para la tecnología de pórtico en un futuro también peaje urbano o si pusiera free flow también podría servir estos son desarrollos digamos en la parte del pago por uso la parte de la vialidad que es la otra importante obviamente más allá de tener los centros de control pues como los sistemas que tenemos a disposición a día de hoy y cada vez intentando tener más datos lo que sí que vemos es el futuro no tan lejanos esto es de un centro de control avanzado con digamos algoritmos predictivos que te permite ahora son nuevos reactivos hay un accidente lo vemos con cámaras enviamos de alguna forma es tener tendencias que te predigan lo que pueda pasar en función de algorítmicas y eso requiere obviamente un hub de datos potente que reciba información de muchas fuentes sea de temas móviles sea de equipos en pista sea el futuro de los vehículos conectados que van enviando información entonces estos son proyectos en los que también estamos inmersos y obviamente también hablamos luego del 5G y todo lo que pueda venir entonces todos participamos en pilotos europeos nosotros también por ejemplo en la frontera con España y Francia estamos en el proyecto 5G-MET en el que una de las cosas que se va a hacer es poner dispositivos en la pista y a través de la red tener algorítmicas que te permita digamos dar una gestión avanzada decir al centro de control y que actúe en bien formación a los coches conectados o a los coches digamos tradicionales que van a durar por mucho tiempo como les vas a tener que informar o sea va a haber un periodo de tiempo claro lo explicaba muy bien están los coches que van subiendo de niveles pero hasta que llegue al nivel 5 todo el mundo en medio va a haber gente con coches 1, 2, 3 y 4 esa gestión de la infraestructura de la autopista no la van a hacer los coches un gestor de la infraestructura los centros de control inteligentes que reciban datos de distintas fuentes son los que van a hacer estas actuaciones y tienen que saber comunicar de una forma a los coches conectados y de otra forma a los no conectados entonces este tipo de proyectos que también se impulsan en el de Europa son los que al final también impulsan directivas globales para que todos los países puedan hacer digamos una misma transposición como comentaba Charo al igual que las señales lo que no puede ser que cada país tenga una política diferente de cómo comunicarse con los coches obviamente un fabricante de coches o alguien de infraestructuras tenemos que tener protocolos o estándares y responsabilidades de cómo funciona todo esto entonces digamos que también en la parte de movilidad conectada pues también estamos metidos y algo más novedoso que coincido perfectamente con Antonio y con Carlos esto del movilidad as a service ahora ya se junta todo la movilidad ya es integral la ciudad la carretera el usuario es el mismo que circula por todas las partes que coge distintos modos de transporte y al final este movilidad as a service y un ejemplo es este foro que estamos de Connected Mobility Hub que nos agrupa a todos estamos definiendo un poquito cómo será ese futuro cada uno va haciendo servicios separados vamos haciendo pilotos pero la foto importante va a ser cómo vamos a hacer que este ecosistema funcione y aquí coincidiendo con Carlos que decía antes hemos de ser todos un poco más generosos con visión de futuro para diseñarlo porque entre todos hemos de hacer que todo este funcione esto no es un tema de competencia es un tema de complementariedad de diseñarlo para que al final digamos demos la solución a lo que son los usuarios finales poniéndolos siempre ellos en el centro pues muchas gracias muchas cosas efectivamente dejo como apuntado las barreras cuánto tiempo le quedarán de vida el pago por uso ese gran también mantra que en España en algún momento quizá se plante definitivamente con soluciones de pago por móvil apps etcétera temas de vialidad que también eso no lo podemos olvidar porque al final son elementos importantes el 5G que también es una gran promesa y que poquito a poco vamos introduciendo y el tema de la movilidad o sea que yo creo que efectivamente como decías Charo ha comentado muy bien todos los retos que vamos avanzando y que esperamos y como esperamos seguir conectando más y mejor en el futuro pues si te parece voy a dar paso a Rafael Rafael Fando que es el director del Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes y también del Centro de Excelencia que tiene Ferrovial durante un año aunque lleva hasta más de 10 años como CEO en Cintra si no me equivoco y varios puestos anteriores en la compañía Rafael vosotros además ahora acabáis de lanzar una iniciativa que está en todos los medios cuéntanos un poquito vuestra estrategia de corredores conectados lo que puedas contarnos que estáis haciendo gracias Fernando muchas gracias Fernando gracias también a Sergio por la invitación bueno has contado el 80% de lo que quería contar pero bueno es verdad estamos en un mercado donde estamos todos haciendo un poco lo mismo de hecho pues estamos colaborando ahora mismo en proyectos quizá bueno en proyectos como SeaRoads que es un proyecto en el cual también está el Ministerio y está la DGT y está Vertis y es un proyecto donde estamos desplegando soluciones de comunicación vehículo-carretera todavía no basados en 5G sino basados todavía en sistemas más convencionales pero que al final del proyecto acabaremos haciendo sistemas híbridos ya con telefonía móvil bueno decir que Ferrovial pues lo conocéis todos y sobre todo Global Vía y a Vertis que son nuestra competencia o nuestros paralelos en muchas partes del mundo bueno nosotros estamos trabajando muy enfocados no solamente a proyectos en Europa en España y Europa sino también en Estados Unidos y en ese aspecto pues tenemos acuerdos de innovación con entidades como el MIT como la Universidad de Texas como bueno y también la Universidad Española bueno no quiero seguir con esto innovamos desde hace muchísimos años y efectivamente todo lo que ha contado Javier el tema del telepeaje pues efectivamente del peaje pues efectivamente nosotros estamos trabajando con peajes electrónicos sin barrera desde hace ya más de 20 años en Canadá en Portugal hemos trabajado ya desde hace más de 10 años en autopistas sin barreras y efectivamente aquí en España nos encantaría siempre y cuando la legislación nos lo permita porque técnicamente el tema ya no es ni siquiera innovador bueno los retos actuales la digitalización como bien ha contado Charo digital esto es un o sea que los datos de la autopista de las autopistas y otras infraestructuras pues se puedan partiendo de modelos 3D o 2D se puedan enriquecer con los datos en tiempo real y es un tema que estamos hallando tenemos un piloto no en carreteras sino en aeropuertos que estamos montando con un proyecto del EIT Digital y que estamos implantando en un aeropuerto pequeño de Escocia en el cual vamos a replicar un aeropuerto digitalmente y con todas sus operaciones en tiempo real en modelos 3D eso es un tema y lo estamos pasando también a carreteras precisamente estamos licitando ahora un proyecto en Estados Unidos en Maryland en el cual se obliga al licitante a que utilice BIM desde el principio del proyecto y luego lo siga utilizando como herramienta de gestión con lo cual efectivamente estamos en este mundo claro que sí y bueno lo que tú comentabas del AIVIA AIVIA es una iniciativa una iniciativa también destinada a la gestión del vehículo conectado y autónomo en autopistas especialmente en los proyectos que tenemos en Estados Unidos de carriles de calzadas de calzadas Manes Lane de calzadas gestionadas en las cuales se aplica un peaje evidentemente 100% sin barrera un peaje además variable en función de la congestión de las calzadas alternativas y que además se pretende que sea hacer las pruebas de cómo una autopista puede colaborar con los vehículos conectados y autónomos para que la conducción autónoma sea más viable o sea prioritaria en estas vías en este aspecto también ha trabajado Avertis y lo sé y lo sabemos porque hemos compartido experiencias y bueno la idea es que también es un acuerdo entre grandes empresas del mundo como Microsoft como 3M y como la austríaca CAPS que es una especialista en ITS y pues para implementar estas soluciones en los próximos años en un programa bastante ambicioso de como 10 años en tres fases en los cuales pues el objetivo es que las autopistas pues sean el lugar donde preferentemente empiecen a trabajar a funcionar los coches los vehículos autónomos y bueno además de esto pues y tampoco quiero pues el ferroviario está metido en temas bastante disruptivos hace poco también hemos firmado un acuerdo con un pionero con una empresa pionera de lo que son los ferrocarriles del futuro o más que ferrocarriles los transportes colectivos del futuro el Hyperloop es un no sé bueno lo conocéis todos supongo es un sistema de transporte basado en cápsulas de pasajeros que se mueven por tubos digamos sin aire por orientación magnética y que permitirían llegar a velocidades de 1200 km por hora con plena seguridad y que sería un competidor claro a los aviones en trayectos de 1000 a 2000 km porque claro y esto es un tema que evidentemente es tremendamente disruptivo tremendamente además incierto porque hay que estudiar a ver si realmente esto es viable técnica y económicamente pero bueno estamos ahí es decir Ferrovial y las otras grandes empresas de infraestructuras españolas pues estamos ahí buscando oportunidades también buscamos oportunidades en la ciudad como ha comentado Xavier el tema del movilidad service Ferrovial tiene sabéis que tiene un montado en Madrid un sistema de car sharing que se llama que se llama Citi con Z con un acuerdo con Renault de coches de coches eléctricos no autónomos eléctricos y bueno y también estamos en el tema de movilidad service también intentando ver si realmente eso es viable porque claro es intentar es un fundamental de movilidad service el contar con un vertical de transporte y Ferrovial pues no se dedica a eso pero bueno estamos ahí porque hay que estar como dice Xavier y bueno y en ciudades pues bueno estamos buscando activamente nuevas modalidades de bueno de negocio y de servicio de servicio pues por ejemplo la gestión la gestión de las aceras se llama el core management estamos trabajando también como bueno como también está Xavier y Avertis y otras compañías españolas en el tema de la tarificación urbana o del control de acceso a las ciudades en una generalización del peaje que serviría pues para un control más eficaz de las emisiones etcétera bueno estamos en eso Ferrovial es miembro es miembro del mobility kick del EIT mobility kick que es una institución europea de innovación que tiene su sede central en Barcelona y que se dedica también a la promoción de proyectos de innovación en movilidad en entornos urbanos e interurbanos y bueno basta porque creo que llevo ya por encima del tiempo pues muchas gracias Rafa pues nada estamos con un montón de cosas Sear Roads en el que bueno unos en España otros en Portugal estamos participando digitalización con los Digital Twins un tema muy interesante la utilización del BIM que ya lo mencionaba también Charo en su presentación la iniciativa de Aivia para los vehículos autónomos conectados y los Manas Lanes que quizá algún día en España podamos ver peajes de pago dinámico es algo que ya es bastante habitual en Estados Unidos la gran apuesta del Hyperloop entiendo que tendremos un descuento en los primeros viajes cuando nos montemos en la burbuja supersónica y el más y la tarificación urbana pues muchas muchas iniciativas al final todas estas iniciativas pasan pasan por pagar en general en general no siempre pero en general sí entonces voy a hablar voy a pedirle a Antonio que le tengo más cerca en mi pantalla pues que nos cuente un poquito el que es el director de industria transit y smart cities del grupo Santander que también desempeñó varias funciones de director general y control manager en compañías como Actualize Group o el grupo Conecta y que bueno pues que está en muchos áraos de pagos digitales recientemente lo hemos visto en Valladolid en Sevilla tuve la oportunidad de coincidir con él abriendo el primer pago con contactless en el metro de Sevilla en Madrid también con el tema Mobility 360 a veces de la mano de Iñaki que también le tenemos ahí esperando cuéntanos al final Antonio cuál es el posicionamiento del grupo Santander en temas de movilidad quizá hace unos años no era tan evidente pero ahora empieza a ser algo pues más que habitual y evidente cuéntanos por favor estás en mute de momento gracias Fernando muchas gracias y gracias a Sergio y equipo por invitarnos a este panel tan interesante con tantos amigos y con tantos clientes y con tantos expertos en movilidad y como dice bien Fernando y la gente ahí que hace un chico como tú en un sitio como este o un banco como tú en un sitio como este es algo relativamente nuevo bastante nuevo nosotros somos hijos de la revolución digital actualmente si os acordáis los mayores de la sala para pagar con tarjeta había que pasarla por una bacaladera había que hacer una serie de procesos que eran inviables para pagar en el transporte público imaginaros entrar en un metro o en un autobús pagando en bacaladera absolutamente imposible al final llegó el internet llegó el iPhone 7 y ahora estamos donde estamos donde estamos es un trabajo bastante potente novedoso innovador en España porque empezamos en el año 2015 con la MT poniendo en marcha el primer piloto en España en la línea 27 en el aeropuerto lo hicimos con nuestros amigos de Mastercard testamos el proyecto y fue muy positivo nos fijamos sobre todo en Londres en Transport for London fue un poco el modelo y de ahí vino en cascada todo lo demás en Santander estamos trabajando en bueno hicimos el piloto también en San Sebastián al poco tiempo tenemos ya en Santander también con Mastercard la flota prácticamente completa de 90 autobuses hemos lanzado en Valladolid a Obasa la flota completa hace escasamente un mes que lleva también porque está muy rápido una aplicación de pago con códigos QR en la que la aplicación a Obasa Pay puedes recargar la tarjeta de transporte del ayuntamiento o puedes pagar un billete sencillo que te genera un código QR mediante un pago con un virtual nuestro y te subes al autobús y lo validas en el terminal estamos también en Metro de Sevilla y en Renfe en los proyectos más novedosos yo creo que diría de España pero también de Europa de pago en los tornos pago en tornos con Global Via que es un ejemplo magnífico de colaboración público-privada en Sevilla con el Metro con Mastercard también y en Renfe en Málaga yo creo que si no hay no creo que si no está Bruno Espinel por aquí creo que se puede decir ya pero tenemos ahí el pago en tornos que eso lo que permite esta maravilla es que un ciudadano español ya sea de igual de la comunidad autónoma que sea o cualquier ciudadano del mundo que lleva encima la tarjeta de crédito de débito entra en un torno en la calle en República Argentina y sale en el ajarafe o sale en Constitución y le va a cobrar según el trayecto que haya hecho pago por uso pago por identidad que es una de las ventajas que ha permitido el pago MV el pago digital en el transporte público el pago siempre es un punto un pain point como dicen en inglés es un punto de dolor y yo creo que el pago MV ha venido a solucionar muchos muchos problemas a nivel contable a nivel autorización a nivel acceso y creo que hemos venido para estar aquí muchos años y para y para ayudaros no sé qué más qué más bueno luego sí habrá luego surgirá alguna pregunta yo creo que esto va de la mano Iñaki ahora que nos cuente el que es el abono del siglo que se está convirtiendo en el abono del siglo XXI que es la tarjeta y aquí Mastercard está apostando fuertemente por apoyar todo este tipo de proyectos y algunos de ellos como decías ibais de la mano Iñaki para Mastercard qué supone qué es esto de la movilidad donde ahora sois cada vez más ya un elemento necesario en el proceso de movimiento digamos del usuario cuál es vuestra visión bueno rápidamente primero gracias por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros feliz año y también lanzar un pequeño mensaje de optimismo que a pesar de cómo hayamos empezado el año estoy convencido de que al final ya la postre será un buen año efectivamente un poco yo creo quiero empezar también siguiendo la reflexión de Antonio de qué hace una empresa como Mastercard en un foro como este entonces primero resaltar que Mastercard es una empresa tecnológica muy focalizada y líder en el mundo de los pagos que opera pues eso en 200 países y territorios entonces lo que la visión de Mastercard es que digamos los operadores del transporte en su sentido amplio y también las autoridades afrontan un reto que es oye yo tengo que garantizar la seguridad sanitaria por supuesto pero tengo que ser también cada vez más eficiente dar un mejor servicio al ciudadano y al turista y ahora que no tenemos tantos turistas cuando vuelvan a traerles con una buena calidad de transporte y todo esto en un entorno que todos conocemos de cada vez mayor restricción presupuestaria entonces al final nuestra visión es que este reto de alguna manera es demasiado grande para que sea solucionado y esto se ha mencionado antes pues por un solo jugador entonces abogamos por soluciones de colaboración público-privadas y también esto se ha mencionado previamente que tengan bueno pues esos objetivos comunes que tenemos todos de crear unos espacios urbanos más eficientes más sostenibles respetuosos con el medio ambiente y también y por qué no más inclusivos en este sentido es aquí donde Mastercard entra poniendo a disposición de estas iniciativas público-privadas tanto nuestra infraestructura como nuestros recursos como también nuestra propia tecnología y por hacer un poco de foco en qué tecnologías estamos viendo que pueden servir para este nuevo paradigma del transporte y en concreto de los pagos lo que decíamos el pago contactless MV eso quiere decir que yo puedo entrar en el metro en el caso del metro de Sevilla por ejemplo con mi tarjeta financiera del Banco Santander o si soy una persona norteamericano con mi tarjeta de City sin necesidad de tener nada más y se me va a cobrar en función de mi uso en función del uso que estoy haciendo del número de viajes y la distancia entre las paradas también otros proyectos como son los pagos a través de app los pagos sin app y aquí pues hemos tenido también hemos llegado a un acuerdo recientemente con Alsa con la MT de Valencia etcétera y esto al final se trata de aportar a los operadores y a las autoridades del transporte pues una herramienta para que se pueda impulsar no solamente la eficiencia y la digitalización sino también oye que sirva para afrontar con éxito tanto la pandemia como esta necesaria transición ecológica en la que todos estamos un poco trabajando Iñaki te voy a pedir una pregunta a bote pronto tú que estás un poco más desde fuera del mundo del transporte ¿cómo ves al sector del transporte? ¿es un sector que le cuesta moverse a pesar de que somos los actores de la movilidad o crees que eso está cambiando un poquito? No, yo creo que sí está cambiando al final desde un punto de vista del sector si queréis más financiero parece un poco complejo es complejo pero también es el sector financiero complejo y estos foros al final donde interactúa el sector digamos del transporte con el sector financiero pues sirven para mucho porque se pueden extraer lecciones y combinar lo mejor de ambos mundos está viviendo una revolución ¿vale? los operadores del transporte están viviendo una revolución vinculada sobre todo a lo que habíamos visto a la digitalización y aquí es clave no tanto los operadores que yo creo que sí están todos con esa perspectiva de subirse y apalancarse en las posibilidades que está ofreciendo la tecnología sino también las autoridades del transporte que sean capaces de capitalizar esta transformación ¿vale? liderándola y creando ese marco regulatorio y ese marco legal de alguna manera que permita sacar partido a todo lo que la propia tecnología va a habilitar ¿no? Entramos ahí me das pie Iñaki ya para hablar si queréis vamos a hablar un poco del entorno regulatorio y de las iniciativas que hay en algunos países y ahora voy a lanzar la pregunta al vuelo para que el que quiera responder se lance la piscina en España el marco regulatorio ¿cómo lo veis comparado con otros países para explorar nuevas vías de movilidad o nuevas soluciones nuevas pruebas por ejemplo en Singapur pues tenemos el tema de los Sambos yo creo que en España estamos empezando a introducirlo los Sambos regulatorios para hacer pruebas de movilidad ¿qué creéis que le falta al espacio regulatorio español para darle un empujón ¿hay algo que queráis apuntar en esta hemos hablado también en Iñaki mencionaba Antonio creo también que mencionaba la colaboración público-privada como un elemento importante ¿qué elementos veis? ¿alguien que se lance a la piscina sobre ese contexto? Yo por complementar y ya dar paso al resto de ponentes creo que sería fundamental que la autoridad del transporte o las autoridades públicas entiendan que esto de alguna manera es algo en lo cual pueden aportar muchísimo valor al ciudadano y que pueden capitalizar para favorecer esas políticas públicas que muchas veces se quieren implantar como puede ser la transición ecológica o una ciudad la peatralización etc. Entonces eso que ellos las autoridades deberían liderar este nuevo paradigma si queréis llamarlo así ¿algún operador algún gestor de infraestructuras hay? Yo creo que al final va todo un poco ligado o sea obviamente todos los países y ciudades tienen ahora el reto de cómo convertirse en esta nueva movilidad veníamos todos funcionando de una forma todos igual más o menos teníamos claro las autopistas son autopistas la ciudad etc. y en los últimos años se han producido tantos cambios de conceptos de potenciales de movilidad que comentaba Rafael tecnologías etc. que precisamente estamos ahora ante un punto de inflexión que es el reto real antes veníamos siendo todos digamos referentes mundiales veníamos del mundo de la construcción y concesiones de autopistas y eso ha hecho que hoy seamos las empresas que somos alrededor del mundo ahora es un momento que la movilidad en general cambia y hablamos de 5G y hablamos de modelos de movilidad etc. que nadie lo tiene definido vienen fondos europeos decimos cómo hacemos modelos de financiación o sea yo creo que ahora el país que tenga el mejor plan es el que estará mejor posicionado de 10 años o sea ahora competimos entre países y eso lo digo porque va ligado un plan luego va ligado a cómo haces las regulaciones también o sea una cosa se coge con la otra y ese es el máximo reto que tenemos yo creo o sea yo creo que el potencial lo tenemos tenemos unas empresas de primer nivel tenemos unas startups de primer nivel tenemos una intención de las administraciones públicas también que están lanzando que si vamos a cambiar leyes de movilidad leyes etc. ahora solo que falta es todas estas intenciones de todos de privados de nuevas compañías etc. seamos capaces de construir esta hoja de ruta que consigo llevar a nuevos modelos financieros llevar a nuevas regulaciones llevar a reparto y se crearán nuevos negocios por eso un poco lo que decía antes también Carlos no es que ahora vienen nuevos por aquí porque es que todos como decía Rafael tenemos que estar porque es que se van a hacer nuevas empresas que pueden ser consorcios de los que estamos aquí pueden ser nuevas compañías pueden ser diversificaciones y eso de la mano irá cuando tengas el plan irá ajustando la regulación entiendo que esto va a ir en paralelo lo que pasa es que como es difícil tener ese plan pues vamos a trocitos de todo un poco yo si me permites Fernando por darte un poco de respuesta también un punto de vista de operador antes hablábamos de entornos muy globalizados hemos hablado de ecosistema de startups y demás yo creo una de las cuestiones que nos está pasando ahora en este momento de cambio tan vamos a llamarlo transgresor o como lo quieras llamar convivimos convivimos una serie de operadores en mercados súper regulados como es nuestro sector de transporte tradicional con operadores que andan totalmente fuera de regulación es decir es muy difícil hacer convivir hoy día pues el transporte público de una ciudad que está sometido a una regulación tremenda con un operador una startup que aparece y con perdón por la expresión y tira mil patinetes en una ciudad recién llegados de un contenedor de China es muy difícil hacer convivir eso entonces yo creo que tenemos que empezar a salvar estas diferencias por la vía de dinamizar si que haya alguien que establece un marco regulatorio adecuado para que se den estos mundos de convivencia sin sin que haya problemas de competencia o de que primero tan malo es que un operador regulado esté buscando la protección y deje de innovar porque está protegido por la por el marco regulatorio como que aparezca alguien a que viene a romper a romper el sistema entonces yo creo que tenemos que evitar los errores de los dos lados en España yo creo todos tenemos grandísimos especialistas gente de primer nivel preparadísimos y vuelvo un poco al inicio con yo creo con un buen marco regulatorio bien ordenado con unos principios de regulación no excesiva pero sí unos mínimos se van a producir campos para interacción pues por ejemplo de que los operadores se hablen con las infraestructuras de que una startup pueda participar y pueda pegarse a los nuevos negocios de movilidad porque de hecho se está haciendo y estamos viendo todos los días que cuando se viene a romper algo no suele salir bien y por último yo creo que aquí falta para que todo este marco funcione una una ley de financiación del transporte yo creo que si hablamos de términos que a todos nos gusta hablar de sostenibilidad de que la ciudad funcione de que los sistemas funcionen o hay un marco adecuado de financiación que no lo hay o vamos a tener vamos a tener principios de problema en un país donde el sistema concesional yo creo que es en sí mismo un valor que nos da una red y una capilaridad que pocos países a nivel mundial tienen con estos niveles de eficiencia y de buen nivel de servicio yo si me permitís también para complementar con lo que ha dicho Carlos totalmente de acuerdo el tema de la adaptación de la regulación tiene que ir también en cierta medida con una cierta flexibilización que no quiere decir regulación sino flexibilización un ejemplo muy claro yo creo uno de los de lo que ha explosionado últimamente es el famoso transporte a la demanda que hemos comentado antes mediante el cual mediante distintas apps pues los usuarios solicitan y los operadores pues en aquellos sitios donde está implementado pues van de forma no regular como se hace tradicionalmente en las líneas sino en función de la demanda pues dándole esos servicios eso hoy en día en un contrato de los atendiendo al marco regulatorio que no hay que olvidar que es un marco que proviene de la ley de la lot del 87 y las sucesivas leyes que se han ido promulgando pues las administraciones encuentran problemas para poder introducir una cosa tan sencilla como es el transporte de demanda porque dice oye si es que aquí vais a hacer menos kilómetros esto como se come con un contrato que tienes con un número de kilómetros determinados esto es un ejemplo solo de esa necesidad de adaptar la regulación a pues precisamente entre otras cosas a la nueva tecnología y al usuario en el centro que hablábamos antes y también un tema más que de regulación de política de transportes y aprovechando que está Charo por aquí también se ha se echa en falta también una cierta ya a nivel casi estatal coordinación entre distintas políticas que el propio la propia administración hace o sea por ejemplo y Carlos seguro que suscribe lo que voy a decir a continuación hubo un desarrollo de la alta velocidad en España que está totalmente justificado por temas de sostenibilidad y por un montón de indicadores pero que no se entendemos que no se ha coordinado adecuadamente con todo el mapa de concesiones de transporte por carretera y ha producido un sistema totalmente duplicado de autobús tren de alta velocidad compitiendo unos contratos cuando no es necesario que compitan una coordinación de una política de transporte sin infraestructura y de movilidad ya vamos a hablar de movilidad en condiciones pues proveniente de la administración central y esto es encascada hacia abajo hacia el resto de administraciones podría evitar pues este tipo de disfunciones Dale un poquito Charo ahí No, no no conozco exactamente el problema que comentas porque yo vengo de la parte de la infraestructura pero sí creo que el ministerio ha hecho algo que no se había hecho nunca que es iniciar estos diálogos que se han abierto en los últimos meses con idea de recoger ideas de todos los sectores y otras administraciones para redactar la futura ley de movilidad y de financiación del transporte urbano que se está redactando y que a esa redacción luego se va a hacer pública y se van a se va a escuchar vuestras sugerencias que creo que es algo que no se había hecho nunca en la historia de la administración entonces yo creo que es la oportunidad de hacer de que todas estas propuestas que tenéis que las manifestéis para que se tengan en cuenta y con respecto a lo que decías del sandbox yo creo que se va a tener en cuenta también la posibilidad de flexibilizar ciertas cosas para precisamente poder hacer pruebas salirte un poco del marco porque la realidad es que o se arriesga o no hay manera de innovar o te sales del marco que está estrictamente regulado o es imposible innovar la innovación es rupturista entonces pues yo creo que estamos de acuerdo todos en eso y yo creo que la futura ley de movilidad permitirá muchas de las cosas que habéis comentado el tema de los patinetes pues no tengo ni idea pero bueno seguro que va a ser una ayuda para todos y es una oportunidad para que además manifestéis lo que queráis que el diálogo existe y sigue existiendo Genial yo creo que eso es una buena noticia y el tema de la financiación efectivamente como comentabais Carlos Antonio es un tema que hay que abordar no dejar de ser un servicio público y en cuanto a la regulación lo que no puede ser quizá es el hecho de que se quiera ofrecer un servicio bajo demanda que es más eficiente que da mejor servicio que cuesta menos a la administración y que encima no se pueda dar porque te obliga a lo mejor unas condiciones el contrato concesional que no puede seguir entonces bueno todas esas cosas pues me imagino que estarán que poco a poco van cambiando porque si no te llega la mentalidad del fabricante y operador de patinetes americano que tiene otra mentalidad muy distinta y es donde surgen los conflictos entre operadores también preguntaban en el chat hablaban de temas de interoperabilidad que es un elemento fundamental que ha salido aquí porque bueno cada uno intentamos resolver las soluciones y evidentemente con una visión global pero obviamente la interoperabilidad es algo que poco a poco es un más que es algún requisito obligatorio para el futuro de la movilidad nos quedan apenas muy poquito deberíamos haber acabado ya pero no quiero irme o cerrar sin que me respondáis a una pregunta muy concreta y es el tema de la sostenibilidad si la sostenibilidad es algo que todavía está un poquito de añadido o o es algo que ya está integrado en las en las decisiones de negocio real porque el usuario prefiere ser sostenible y demás os voy a pedir que cada uno de vosotros me digáis simplemente en dos o tres palabras si sí o no y cómo lo veis vamos a intentar ser súper ejecutivos vosotros que sois todos de alto nivel ejecutivo vamos a en dos o tres palabras cómo veis la sostenibilidad a ver si podemos sacar algo quién empieza quién se atreve si quieres empiezo yo vamos Antonio Fernando Santander está aquí por motivos obvios de negocio innovación tecnología pero también porque hemos querido ser responsables y participar en este impulso al transporte público que es inseparable de la sostenibilidad es algo lo que creemos y lo que estamos apostando desde hace cinco años y ahí estamos en el liderazgo de los pagos en el transporte público creemos en ello absolutamente y lo estamos haciendo en realidad nuestro pequeño granito de arena perfecto cómo lo veis el resto si quieres por mi intervención creo que hemos tenido un pequeño impas con la pandemia como estamos teniendo estoy hablando como si fuera pasado y realmente ya se estaba hablando de sostenibilidad con la agenda 2030 y yo creo que todas las empresas quizás el usuario final todavía no lo tenía interiorizado pero se estaba empezando a conseguir yo creo que dicho esto y resumiendo después de la pandemia y una vez que logremos finalmente someterla la palabra que tiene que aparecer en la agenda de administraciones operadores y finalmente el usuario que es el reflejo de la sociedad es sostenibilidad bueno nosotros como infraestructuras pues si lo vemos obviamente claro nosotros estamos estudiando soluciones de cómo fomentar el uso de vehículos de no contaminantes y lo que nos podemos hacer es la disposición de las administraciones para ayudar para colaborar comentando pues el tema de la gestión de la gestión de accesos a las ciudades pues bueno pues ahí es un campo donde se puede colaborar como gestión de infraestructuras pero bueno y también claro como empresas pues estamos intentando cumplir estrictamente los procedimientos que sean menos contaminantes y más sostenibles y bueno supongo que en fin muy bien ¿alguno más queréis compartir antes de que me mate Sergio? Sí Sí, perdón Sabía dale a ver obviamente la palabra es sí sin embargo no hay que tener la sostenibilidad como un tema de marketing y verde un poco lo ha dicho antes Carlos o sea es sostenibilidad ambiental social y económica o sea aquí como decía Rafael podemos ir haciendo todos los cosas pero al final hay que tener como nivel de administración de ciudadano etcétera que el ciudadano quiere tener todos los servicios que hemos dicho antes que quiere tener respirar aire puro que queremos invertir para tener servicios etcétera pero esta inversión la va a pagar el mismo ciudadano sea con pago por uso sea con impuestos o sea al final hay que hacer el triángulo y hacer el equilibrio si no es muy bonito y todos decimos que todo es sostenible pero la realidad es que son los tres vértices del triángulo los que tienen que estar y todo el mundo debe ser consciente de esto Muy bien Yo creo que los conceptos por ir muy rápido los conceptos de sostenibilidad hasta hace muy poco se estaban haciendo a costa de pedirle esfuerzos a los usuarios el hecho de que en los últimos tiempos esos cambios de comportamiento que hablábamos se estén poniendo tan de manifiesto y nosotros operadores reguladores autoridades todos yo creo que ahora sí se está produciendo ese cambio para poner al usuario al cliente en el centro es lo que de facto hace que esos conceptos de sostenibilidad pues uso de tecnologías limpia tiempos de viaje facilidad de acceso medios de pago información conectividad etc ponen de manifiesto que esos conceptos si están saliendo arriba y ya no se hace de una manera forzada a costa de oye pues mira deja tu coche en casa y asume tú el esfuerzo de más tiempo de viaje y más de todo sino que ahora se pone mucho más en valor queda mucho por hacer pero yo creo que estamos aquí mucha gente muy buena para responder a esos retos me alegro Charo querías comentar algo sí solo decir que desde el ministerio perdona luego Iñaki adelante Charo no que desde el ministerio se puso en marcha la estrategia de movilidad segura sostenible y conectada y yo creo que eso nos ha impregnado a todos y ha calado hasta las infraestructuras que es la parte donde yo trabajo y que estamos trabajando pues para ampliar mezclas bituminosas a baja temperatura para evitar emisiones o sea cosas muy concretas en la construcción o hemos emprendido ahora un proyecto de investigación para comprobar o demostrar que un pavimento mal estado produce más los vehículos produce más emisiones en la atmósfera estamos trabajando también en ello o sea que yo creo que la sostenibilidad es algo que ya nos ha impregnado a todos Muy bien Iñaki cuéntanos simplemente eso porque ahora es distinto que lo que pudo ser antes primero por la tecnología y yo creo que es verdad que todos ahora estamos alineados en torno a la importancia de la colaboración público-privada y como decía Carlos remando todos en la misma dirección o sea que ahora sí que tenemos los mimbres para conseguirlo de verdad Muy bien pues son las cinco y media Sergio nos hemos comido unos minutos de preguntas abiertas pero es que no podía dejar de escuchar He sido súper eficaces porque realmente he visto que estabais respondiendo por el chat o sea que yo creo que hay muchas que se han respondido otras que se han respondido después de ponerse hilando con lo que estáis diciendo dos cosas que nos parecen importantes una de las cosas importantes que es esa inquietud sobre la interoperabilidad intermodalidad entre los diferentes medios entre toda la oferta pues cada vez estamos viendo que cada vez hay más players hay más oferta más variada eso al final puede ser un caos o ver cómo podemos unirlo para que dé una respuesta al cliente tomando como el centro de todo esto en ese sentido como sabéis la mayoría porque todos de una forma de otra habéis participado en el manifiesto de movilidad multimodal el día 18 de febrero haremos una presentación de los resultados de todo ese trabajo que hemos hecho durante 2020 precisamente para descubrir cuáles son esas palancas y esas barreras para acelerar esa adopción de una movilidad multimodal que tenga sentido para el cliente y que el cliente tenga a disposición aquella movilidad movilidad sostenible que necesita en cada momento en paralelo estamos trabajando también como sabéis con los ministerios precisamente en línea como ha remarcado mucho de cómo nos alineamos todos para responder a esa serie de retos de los ministerios que son los retos de la sociedad y iremos viendo también mes a mes y también webinar cuáles son esos retos cuáles son esas palancas y también volveremos a llamaros también para para que podáis participar y aportar claro las gracias a todos Charo, Antonio Carlos, Javier Antonio, Babio Iñaki Rafael y a ti Fernando por moderar la mesa que lo has hecho muy bien parece que te dedicas a esto oye y he visto que hay un montón de preguntas que hay algunas que desgraciadamente no hay tiempo a contestar así que estás atentos al Connected Mobility Hub que seguro que en LinkedIn van sacando cosas ha sabido un poco Fernando y compañía nos hemos quedado con ganas de aportar más pero bueno muy interesante por las iniciativas que hay muchas gracias repetiremos muchas gracias a todos y a todos los asistentes gracias a vosotros por acompañarnos gracias hasta la próxima chao gracias a todos por asistir chao gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos